La historia de las fiestas de San Rock de Calaballada es para mí muy esperada. Por supuesto un honor que hayan pensado en proponer esta misión. No sé si se oye bien. ¿Se oye bien? Quiero empezar haciendo una brevísima pero necesaria mención a la historia de esta fiesta, que es de dónde venimos. San Rock es el oratorio primigenio de Calaballada. Lo que conocemos con certeza es que sobre la segunda mitad del siglo XIX se asienta el núcleo de las primeras viviendas y almacenes comerciales entre las zonas del puerto de Calaballada. Terreno de marineros y veraneantes que con el tiempo configurará Calaballada. En el fantástico archivo del municipio hay fotografías de 1891, en las que se puede ver la capillita de este primero oratorio, que se irá rodeando de casas y la imponente torre seca. Calaballada era un pequeñísimo asentamiento que trabajaba de cara al mar. Prácticamente todas las mercancías y comunicaciones para la zona se hacían por esa vía. Y San Rock era un santo que protegía de epidemias. De hecho, en muchos puertos donde había aduanas y movimientos de personas y mercancías, se establecía su vocación para invocar su protección. Ser de Calaballada no es vivir aquí o tener una casa aquí, es sentirse de aquí. Yo nací aquí en Calaballada y desde niña he visto la transformación de este pueblo hasta lo que somos hoy. Vivo en la plaza de los pinos y os puedo asegurar que soy partícipe de estas fiestas desde que tengo recuerdo. La plaza era el núcleo del pueblo, con la parte redonda en medio, jugábamos todos los niños con las bicicletas, el balón, con las canicas. Me acuerdo cuando se ponían los papelines de las fiestas con total expectación porque ya olíamos el ambiente festivo. Y ya esperábamos el día del judo, el día del ballet, del baile de voz, de la orquesta de verbena. Y hacíamos apuestas si la primera tormenta de verano mojaría los papelines un año más o no. He dedicado mi vida a la música, soy pianista y más allá de mi profesión de intérprete y pedagoga, desde hace muchos años ofrezco todo el tiempo y energía que puedo a este pueblo, con lo que creo que mejor se hace, que es la música. Proyectos como el Festival Serenates de Estudio de Cala Rayada, que este año ha cumplido 35 años. Los 10 años del concurso internacional de piano viene de Catequera. Cursos y masterclass en la Escuela de Música, encuentros de orquesta, recitales, conciertos. Es mi humilde aportación a que nuestro pueblo sea un lugar donde las personas vivamos en un entorno mejor. Es una satisfacción que miles de visitantes que han pasado por estos eventos recuerden nuestro pueblo, más allá de su belleza y localización, como un lugar también de referencia cultural. He llevado y seguiré llevando su nombre con alegría y orgullo, por todo donde he viajado y he trabajado, tanto en España como en Europa, Asia o América, hablando de él a las personas y en los medios de comunicación. Y con mucho gusto, muchas veces explicando en un mapa donde está Cala Rayada. La música es un lenguaje universal con un gran poder comunicador y sensible. No solo nos produce placer, sino que hace que nos desarrollemos en un entorno más humano. Un mundo sin música sería inconcebible. Tiene el poder de conectar con nuestras emociones, recuerdos, interviene en nuestro sistema nervioso y cognitivo, tiene efectos fisiológicos y sensitivos en los seres humanos. Es el arte que entra por el oído y va directo al corazón. En la historia de la humanidad hay multitud de referencias de la importancia en la sociedad de la música. Todas estas cuestiones le otorgan un importante valor social. Compartir música es una actividad que facilita la expresión y conexión de los unos con los otros. Un pueblo son las personas que lo forman, sus lazos familiares, sociales, los grupos de actividades, un sentir común que ayuda al mantenimiento de una esencia que lo hace único. Todo esto es lo que verdaderamente le confiere su identidad duradera en un tiempo. Y esto hay que cuidarlo mucho, día a día, para que nos sintamos parte de donde vivimos. Cuidar y estar orgullosos de nuestras predicciones. Querer nuestro pueblo, que las personas nos sintamos a gusto en él, que sea acá nuestro. No mirar hacia otro lado porque no vivimos en otro lado. Sentirse de un pueblo es también hacer cosas por los demás. Me siento feliz de poder aportar valor a nuestra comunidad y agradezco y reconozco de corazón a todas las personas que me han acompañado y acompañan con su tiempo e ilusión a manifestar proyectos culturales para el bien común. Porque los esfuerzos compartidos son, con diferencia, los más gratificantes. Las cosas que pasan son porque hay personas que quieren que pasen y que ayudan o canalizan para que eso ocurra. Transmitir esa ilusión por colaborar y participar es labor de todos. Con una especial mención a la comunicación intergeneracional. Reunir la vivencia de las personas de más edad, su perspectiva de los años vividos y todo su conocimiento. Con la energía de los jóvenes y nuevas generaciones. Es crucial para formar un pueblo totalmente inclusivo, con raíces y modernidad. A los niños, niñas y jóvenes, quiero decirles que se formen, estudien, viajen, que no pierden nunca ni interés por aprender de la vida en general. Pero que tengan siempre presente, mente y corazón, que este es su pueblo. Y que deberán coger el bastión y seguir adelante con los propósitos que nos enriquecen como tal. Y sin más, ya para concluir, solo me queda desear que estas fiestas sean un punto de encuentro y de reconocimiento. Para todos y todas. Que no nos olvidemos de nuestra identidad cultural. Y que el orgullo que debemos sentir por pertenecer a nuestro pueblo, un pueblo que nació en Mirango al Mar, nos siga guiando e inspirando en el futuro. En el que los cambios que suceden de manera a veces vertiginosa, no nos nublen el sentimiento de arraigo. Os deseo a todos un buen verano y unas muy felices fiestas de San Rojo. Visca cara rayada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!